1 septiembre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto y gobernador Graco Ramírez y el secretario de Salud, José Narro Robles, 2 septiembre, encabezaron la reunión de evaluación denominada Logros en Salud 2012-2018, en donde autoridades del sector y la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Dick Morelos, detallaron las acciones hechas durante dicho periodo. José Narro reconoció el trabajo que en el estado ha hecho en beneficio de la población. La verdad es que sí hay motivos para celebrar las cosas que han pasado en Morelos en materia de salud, la verdad es que sí se puede documentar con datos duros lo que ha venido sucediendo, señaló. Asimismo, resaltó la importancia de someter a evaluación a cada una de las áreas, para visualizar los problemas y encontrar una manera efectiva de resolverlos. Un problema no se resuelve, si no se identifica, y el gobernador junto con su equipo se dieron a la tarea de visibilizar y actuar, dijo. El gobernador Graco Ramírez expresó su satisfacción por los informes presentados y sus resultados, a los que calificó como positivos, y resaltó que Morelos hizo una inversión histórica en la construcción y modernización de su infraestructura de salud de 2012 a 2018. Asimismo, el mejoramiento salarial al personal y el reconocimiento de prestaciones trabajadores conocidos como precarios. Afirmó que estas acciones impactaron en la calidad de los servicios y salud, la prevención de enfermedades y la atención de pacientes, logrando colocarse Morelos durante 2015 y 2016 en el primer lugar nacional en salud, de acuerdo a los premios Caminado a la Excelencia. Graco Ramírez informó que hoy Morelos ofrece atención médica las 24 horas del día, de los 365 días de año a través del modelo de Centro de Salud Sentinela, laboratorios análisis clínicos en los centros de salud, atención a la salud mental, y servicios médicos especializados a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Adicionalmente, estableció un modelo de atención especial para personas con discapacidad, tanto para su rehabilitación como su educación, a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, CREA Morelos, el más moderno e importante de México. Reconoció la labor de la presidenta del DIV Morelos, Elena Cepeda, quien dio prioridad a la atención a la población con discapacidad, mujeres y menores víctimas de la violencia, y de manera coordinada con el sector salud y la Fiscalía General de Justicia ha garantizado su atención integral para su pleno desarrollo y el respeto a sus derechos. Aprovechó para reiterar su agradecimiento y reconocimiento a los trabajadores del sector salud que el 19 de septiembre se mantuvieron en sus hospitales y centros de salud atendiendo a la población afectada por el sismo, pese a que también padecieron daños en su vivienda y patrimonio. Nunca voy a olvidarlos porque vi lo que es ser médico, enfermero y morelense de excelencia, cuando ustedes en el sismo estuvieron atendiendo a la población, puntualizó. Por último, el gobernador Graco Ramírez informó que el sector salud de Morelos habrá de cerrar su administración con cerros observaciones resarcitorias por parte de la Auditoria Superior de la Federación y la Entidad Superior de Fiscalización y Auditoria. Habrá de entregar cuentas claras al siguiente gobierno, y exigió a quienes acuse desvíos presente pruebas y que no sea el interés político el que motive sus señalamientos. Visite 12 Time, 12 Visits Today.